Hoy les voy a llevar a conocer tres lugares que frecuento y disfruto mucho. Uno es un cine de barrio, en el que además de grandes películas encontrarán buen ambiente y un excelente café. Es el ocho y medio. Más que un cine, un centro cultural. Hoy la gente llega para ver El Irlandés, la última película de Martin Scorsese. Pero además es un lugar en el que se reúnen para conversar, leer o trabajar. Cumple 18 años de existencia de la mano de Mariana Andrade. Es uno de los últimos cines de barrio de la región. Seguramente ya en varias ciudades del mundo ya son patrimonios también de la misma ciudad. Puedes disfrutar además de películas que generalmente no las ves en las salas comerciales, pero también tienes los grandes estrenos aquí. Virginia y Estefanía hoy están en el ocho y medio por el primer festival feminista del Ecuador. 34 películas hechas por hombres y mujeres, pero que hablan acerca de la igualdad de género. Y entonces invita a darnos cuenta de las distintas realidades que vivimos las mujeres. También es un lugar visitado por turistas. Ahora les voy a llevar a Condemosca, donde encontrarán mucho más que libros. Lo lideran dos jóvenes amantes de la lectura que intentan rescatar la cálida figura del librero. ¿Quién era el librero? Era esta persona que sabe del libro y que te recomienda luego de haberlo leído, te da una experiencia de gozo, de placer o de malestar si no le hubiese gustado el libro. Y la gente luego cuando recibe eso y llega aquí se queda maravillada porque ve un montón de libros y no sabe por dónde empezar a ver. Su club de lectores a través de redes sociales sugieren temáticas que luego son tratadas en Condemosca. Esta vez hablaremos de Sanguínea, una novela recientemente publicada por la escritora ecuatoriana Gabriela Ponce. Nos sentíamos como un solo cuerpo, hueso, sangre y carne, que se desmembraba por instantes. Marcelo ha participado en los últimos cuatro ciclos del club. Puedes encontrarte amigos, personas que les gusta la lectura, un espacio en donde realmente las ideas y mucho más que solo el amor por los libros te une. El último lugar que visitaremos es Casa Toledo, un pequeño teatro que recibe a grandes actores y actrices. Indira Sánchez vino hace unos meses a ver una obra de Montserrat Astudillo y ahora está de regreso. ¡Llega, mijo, con las pupilas así dilatadas de chochuki, bestia! Yo quedé muy complacida y por eso estoy aquí de nuevo. ¿Te reíste mucho? Muchísimo, muchísimo. Espero que esta sea, de igual forma, me pueda reír bastante. Esta vez el público verá la comedia ¿Por qué estoy sola si soy cuerazo? de Ana María Valareso. Lorena Bobit aprendió cortando. Me encanta este teatro, es familiar, como te digo, se le siente a la gente más cerca, como se involucra en las presentaciones que nosotros tenemos. El actor Manolo Morales empezó este proyecto hace cuatro años. Una oferta cultural permanente. Tenemos un teatro con capacidad para 100 personas, donde pasan y fluyen todos los mejores artistas. Ocho y medio, con De Mosca y Casa Toledo, tres propuestas culturales para visitar en la capital. Y antioxidante. ¡Sí! 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 ¡Sí!